¿Qué es el entorno de programación del GPRO-E-Kids? Vamos a explicar el entorno de programación del GPRO-E-Kids. Cuando tenemos un proyecto nuevo se ve distribuido de esta forma. En la parte superior tenemos todo lo que son los accesos rápidos a los diferentes menús. Esta parte de aquí, de New, Open, demás, sería aquí en Project, New, Open, Save, todo esto. Bueno, la parte esta de aquí sería la parte de aquí de dibujo o esta otra parte de aquí es de los objetos. Todo esto se puede personalizar como tú quieras. Aquí en el lado, en la parte central, tendremos lo que nosotros tengamos abierto por defecto, la pantalla base inicial. Y luego en la parte izquierda tenemos diferentes pestañas que nos dan diferente información. Y lo mismo ocurre en el lado derecho que también tenemos diferentes pestañas. Y normalmente aquí en la parte inferior nos da el error check que cuando grabemos el proyecto, le demos a verificar, nos dirá si está bien o si hay algún tipo de error o advertencia. Entonces, ventanas importantes. La de lista de pantallas. Aquí tendremos la lista de todas las pantallas que nosotros vayamos creando. Tipos de pantallas están las pantallas base que son las normales. Las window screen son las ventanas emergentes. Keypad screen serían para crear tus propios teclados. Y luego tendríamos la parte como de control que sería para hacer programación en ladder. donde tendríamos el int o init, perdón, que es la secuencia inicial cuando arranca la pantalla. Si queremos, por ejemplo, inicializar alguna variable. Y el main que sería la función principal. Y nosotros podríamos crear bloques de función propios y luego llamarlos. La otra pestaña importante es la del Project Windows. Aquí tenemos información del menú del sistema y del menú de ajustes comunes. El menú del sistema se accede también desde aquí. Desde Project Information. Ah, no, perdón. Desde aquí. Project System Settings y es toda esta parte. Y aquí tendremos lo que son los ajustes del HMI. Y en la parte de Common Settings sería todo este menú. Es exactamente lo mismo aquí. Y tenemos todo lo que es global del proyecto. Lo que serían alarmas, recetas, registro de datos, la seguridad, etc. Otra ventana que puede ser útil es esta de address. Aquí lo que nos muestra es como un mapeado de las direcciones que podemos usar en nuestro proyecto. Si está todo en verde es que no están siendo usadas, pero si aparecen en rojo es que las tenemos configuradas en algún sitio. Entonces, nos puede ir bien para saber qué zonas tenemos disponibles y alguna dirección donde la estamos usando. Incluso nos puede llevar hasta el sitio donde está usada. Luego, en el lado derecho, las ventanas que son importantes serían la del Screen Data List. Que aquí nos mostraría un listado de todos los objetos que tenemos configurados en nuestra pantalla. ¿Vale? Por ejemplo, si yo aquí pongo un display de datos. ¿Ves? Aquí me aparece aquí. Entonces, me va bien porque yo puedo ir a buscar aquí los objetos y si es necesario hago doble clic y me abre las propiedades. La otra ventana importante es la de Properties, que me da las propiedades del objeto que yo tenga seleccionado. Si no tengo ninguno, son las propiedades de la pantalla base o del sitio donde esté. Si selecciono el objeto, pues las propiedades de este objeto. Si tengo varios objetos del mismo tipo, por ejemplo, dos, pues yo si selecciono los dos, puedo cambiar las propiedades del objeto, de los dos objetos al mismo tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí si en vez de poner cinco dígitos le pongo seis, pues me cambia la opción en los dos objetos al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, todas estas ventanas, si no nos aparecen, lo podemos configurar desde aquí. Desde el menú View Workspace tenemos todas las opciones de ventanas que podemos ver y las que están marcadas con un tick es que las tenemos abiertas. Si por lo que sea una ventana nos desaparece, pues simplemente venimos aquí y la volvemos a marcar. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!